Mi trabajo actualmente se divide en dos. Por un lado, parte de observar la manera en que las personas se relacionan con los textiles en la cotidianidad. Me gusta observar los distintos usos que le pueden dar a los textiles, por ejemplo, cuando los usan como una pared o una puerta. Esto me ha llevado a reflexionar acerca de la sensación de protección, privacidad y seguridad que pueden generar los textiles. También tengo una fascinación por las ventanas. Me gusta cómo los textiles se convierten en composiciones enmarcadas, hechas por cualquiera, en un acto de la cotidianidad. Esto me ha llevado a hacer esculturas textiles donde el metal y las telas se encuentran. Las rejas de Bogotá siempre me han interesado el ornamento que se supone protege la violencia. Actualmente me encuentro explorando estas barreras como límites vulnerables, al traducir los patrones a textiles y papel. Por otro lado, me interesa la relación del tejido y la representación del tiempo como una espiral. Me gusta pensar el tejer como una acción, más que el objeto que resulta. De esto me interesa preguntarme qué pasa cuando estoy tejiendo, qué pienso, y cómo estos pensamientos se quedan grabados en los objetos. Gracias. 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 Gracias.